Los libros son nuestra pasión. Los leemos, los publicamos, los recomendamos sin parar. Pero nada lo mucho que hemos leído nos preparó para la novela de ciencia ficción que ha sido este 2020. Como a todos, la pandemia nos pilló por sorpresa y nos hizo adaptarnos a esta nueva normalidad. El coronavirus no ha obligado a teletrabajar privándonos del ajetreo de la editorial que tanto nos gusta. Del teléfono que suena. De los libros que se envían. De los teclados que no paran. Del bolígrafo que sudalla. Del timbre que nos trae ejemplares nuevos. De los vídeos que se graban. Nos hemos quedado sin parte de aquello que hace que seamos un equipo. Pero hemos aprendido a apoyarnos en la distancia y a trabajar de una manera distinta con el mismo objetivo de siempre. Hacedos llegar buenas historias. Porque ahora más que nunca, los libros son un auténtico refugio ante la incertidumbre. Queremos aprovechar estas fiestas para haceros llegar nuestra más sincera gratitud. Gracias a los lectores por acompañarnos durante este año tan complejo. A los autores por seguirnos en todas las ideas que le hemos propuesto para acercarlos más a su público en una época de distancia y protocolos. A los libreros por el esfuerzo enorme. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar ahí. Todo el equipo de Roca Editorial te desea unas felices fiestas y un 2021 lleno de grandes historias para leer, disfrutar y compartir. ¡Gracias!